A propósito de las bocinas y de la gente que hace la cosa mal hecha algunas veces la gente pierde los sesos y hace cualquier cosa yo me pregunto por ejemplo a Danilo Medina que es un hombre que tiene ya casi 70 años un hombre que tiene casi 70 años debe hacer truchimanerías para quedarse ahí en el poder a la mala y que cuando salga de ahí entonces estar yendo a tribunales hermano usted tiene casi 70 años comience a vivir con sus nietos y cosas de esas y tiene y a vivir tranquilo la gente piensa cuando recibe mucho dinero tiene mucho poder mucha gente piensa que ya que no necesita más nada en la vida y yo les voy a hacer una una reflexión a la gente que es bocina por ejemplo usted tiene tres hijos y usted cobra dos o trescientos mil pesos mensuales por ser bocina por decir lo que no es por decir lo que alguien le dice que diga supóngase usted que los hijos suyos su familia su familia sus cercanos su mamá no vean no lo vean a usted por bocina supóngase que no lo vean o no por bocina sencillamente que no lo vean eso es posible que ellos no sepan lo que usted hace y crean que usted está haciendo algo decente pero todos 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 oigan que se los digo todos nosotros que somos papás que trabajamos y tenemos hijos los hijos siempre se preguntan de donde los papás sacan el dinero porque los hijos no son tontos uno puede tener usted tiene un hermano que es narco en Casa del Carachale y usted sabe aunque no se comunique con él pero usted sabe si él es narco porque usted sabe como el dinero se gana lícitamente y usted sabe lo que es su hermano y lo que él puede tener y lo que no puede tener dependiendo de cual es su profesión entonces los hijos saben de donde sacan las bocinas y los funcionarios el dinero y cuando un hijo tiene 16 años y un papá le compra un vehículo de 5 millones y se lo da el hijo sabe que se lo está robando claro que si pero el hijo se queda callado y no dice nada y un día el hijo pan hace una travesura y viene el papá y se para y le dice mira muchacho tú y el hijo le puede decir que es lo que tú me estás diciendo tú crees que yo no sé de donde tú has sacado lo que has sacado últimamente pero uno suele decirle a los hijos mira mira no me mientas ajá y como un tipo o una tipa que se pasa todos los días hablando mentira por dinero todos los días mintiendo por dinero que moral tiene para decirle al hijo que no le mientan entonces hay cosas que la gente sepulta que tienen mucho valor ellos no se dan cuenta porque el que no tiene ética ni valor ni nada de eso que pero en la vida no solamente de dinero se puede vivir de hecho las cosas que dan las mayores satisfacciones no tienen nada que ver con dinero sino con la honestidad entonces por eso los hijos de funcionarios y bocinas ahora mismo están teniendo que ver como a sus papás y a sus mamás le dicen delincuente y teniendo que dar explicación en sus colegios y todo eso voy a dejarlo con la cancioncita de Darío Gómez para el último bocina que fue a Nueva York las señoras de New York que estaban en una esquina se encontran a Abigail y le gritaban bocina se encontran a Abigail y le gritaban bocina al bordo de Abigail le tocó su calentura lo sacaron por la puerta donde sacan la basura lo sacaron por la puerta donde sacan la basura a ladrones y bocinas que vienen a provocar saben muy bien que no pueden a Nueva York visitar saben muy bien que no pueden a Nueva York visitar no importa cuando ellos vengan ni cual día ni cual hora siempre se van a encontrar de frente con la señora siempre se van a encontrar de frente con la señora las señoras de New York que estaban en una esquina se encontran a Abigail y le gritaban bocina se encontran a Abigail y le gritaban bocina al bordo de Abigail le tocó su calentura lo sacaron por la puerta donde sacan la basura lo sacaron por la puerta donde sacan la basura a ladrones y bocinas que vienen a provocar saben muy bien que no pueden a Nueva York visitar saben muy bien que no pueden a Nueva York visitar no importa cuando ellos vengan ni cual día ni cual hora siempre se van a encontrar de frente con la señora siempre se van a encontrar de frente con la señora siempre se van a encontrar de frente con la señora siempre se van a encontrar de frente con la señora siempre se van a encontrar de frente con la señora Gracias por ver el video.